Comprar en exceso es un problema para todos, pues todos lo pueden llegar a sufrir. No solo por el espacio en el que guardaría las cosas o por el cómo lo verían las personas cuando abra la puerta de su casa y tenga su sala de estar llena de objetos innecesarios, sino que también, comprarlos y mantenerlos, resulta un gasto mortal para su billetera día a día, y lo peor es que no puede parar. ¿Cómo espera llegar lejos económicamente si sigue así? No se preocupe y no busque más, pues hoy le traemos sencillos y cortos consejos para que pueda dejar de comprar cosas innecesarias compulsivamente, y así pueda empezar a llevar su dinero a un mejor puerto. Número 1. Conozca sus valores y prioridades. Si quiere resistirse a comprar cosas por el simple hecho de hacerlo, el primer paso es tener claro qué es lo que realmente quiere en la vida, y me refiero al panorama general. ¿Cuáles son sus valores, prioridades y sueños? Número 2. Entrene sus ojos para buscar la mejor calidad. Número 3. Seamos honestos, mucho de lo que compramos es muy común, camisetas de mala calidad que pierden su forma después de un lavado, telas repulsivas que se sienten incómodas con la piel, y diseños baratos que no favorecen a nadie. Entonces, ¿por qué lo compramos? Número 4. Marketing visual muy inteligente. Número 4. Las cosas malas se ven mejor cuando se agrupan con otras cosas de malas, y las tiendas lo saben. Número 5. Crean pantallas brillantes y coloridas, reproducen música de moda y nos distraen instantáneamente las cosas brillantes. Número 5. Las tiendas de segunda mano están llenas de estas piezas, ropa que se ve hermosa en la tienda, pero que nunca se usa en la vida real, porque cuando estás en el mundo real, te das cuenta de que no se ven ni se sienten muy bien. Número 5. Entrene sus ojos para ver la calidad y automáticamente comprará menos. Entrará en una tienda, sentirá algunas telas, luego dará la vuelta y saldrá. Número 3. Conozca su estilo. Ya mencionamos el valor de conocer realmente su estilo, pero vale la pena repetirlo. Cuando no tiene confianza en su estilo, quiere comprar todas las piezas hermosas que le llaman la atención, ya sea que le convenga o no. Sin embargo, una vez que conoce completamente su estilo, se convierte en un editor despiadado, y dejas de comprar ropa que nunca usas. Es más fácil decir que no, y alejarse de las piezas que no funcionan para usted y su guardarropa. Y luego alejarse. Número 4. Conozca sus factores desencadenantes. Número 5. ¿Por qué compra? Si está aquí viendo esto es probablemente porque sea un comprador algo problemático, entonces algunas de las razones podrían ser, Aburrimiento, como decir, solo mataré algo de tiempo. Baja autoestima, como decir, me veo gordo en todo lo que tengo, lo que necesito son jeans nuevos que me hagan ver delgado. Revistas y blog de moda, como decir, nada de lo que tengo ya está de moda. De hecho, como decir, me lo merezco. Cualesquiera que sean sus factores desencadenantes, aprenda a reconocerlos para poder tomar medidas para controlarlos. Si compra durante la pausa del almuerzo porque está aburrido, busque una clase de yoga o comience a leer unos libros. Si compra porque lee blog de moda, elimínelos de sus favoritos y comience a leer blog de minimalismo. Es un consejo simple que le ayudará a dejar de comprar cosas por el simple hecho de hacerlo. Número 5. Encuentre un sistema de apoyo. Encuentre una comunidad de apoyo. Como todo en la vida, es más fácil cuando tiene gente en su equipo, celebrar su éxito y mantenerse en marcha cuando tiene un desliz. Encuentre amigos o familiares con quienes pueda hablar sobre sus metas, o si no es algo de lo que se sienta cómodo hablando en la vida real, intente buscar comunidades de apoyo en línea. Número 6. Planee ir de compras. Todos compran porque todos quieren y necesitan cosas. Es por eso que esto no es un video mágico sobre el cómo dejar de comprar cosas por completo. En cambio, se trata de cómo dejar de comprar sin pensar aquellas cosas que no necesita. Entonces, nuestro consejo para poder lograr ser decidido e intencional en las compras es planificar la compra. La mayoría de las veces, la gente sabe cuándo quiere o necesitará cosas nuevas, el cambio de estación, las vacaciones, eventos especiales, entre otros. Si planifica sus compras con anticipación, tendrá tiempo para pensar en su propósito y en lo que realmente necesita. Pero recuerde y dígase esto. No soy perfecto y no voy a fingir que de vez en cuando no compro algo solo porque sí, pero definitivamente he recorrido un largo camino. He aprendido a dejar de comprar cosas que no necesito y, con suerte, estos consejos también te ayudarán. Número 7. Mantenga una lista de artículos deseados y planifique para ellos. Si se ha dado un tiempo de espera de 24 horas, consulte el consejo mencionado anteriormente, y aún desea realizar una compra, colóquela en una lista de deseos y planifíquela. Está bien querer cosas e incluso comprarlas. Sería mejor si planeara hacer una compra inteligente. Aparte una pequeña cantidad de dinero en cada cheque de pago, y luego espere a ver si puede encontrar una oferta o un cupón. Para aquellas compras que investiga y hace cuidadosamente antes de sacar su billetera para hacer un gasto, le animo a que haga todo lo posible para ahorrar dinero al realizarlas. Número 8. Considere el minimalismo. Si ordenarlo le inspiró a comprar menos, entonces el minimalismo podría ser algo a considerar. El minimalismo tiene diferentes significados para diferentes personas, pero para mí, se trata de hacer más con menos. Cuando desea poseer la menor cantidad posible de posesiones para ganar tiempo y ahorrar dinero, puede ser muy liberador para lo que realmente necesita o desea en la vida. Practicar el minimalismo puede parecer como comprar menos artículos para su hogar, por lo que tiene menos para limpiar. Puede parecer tener un armario cápsula. No es un enfoque único para todos, y eso es lo que le puede dar la libertad de dejar de comprar basura que no necesita. Número 9. Aplique la cultura de cancelación a su casilla de correo electrónico. Revise su bandeja de entrada y cancela la suscripción a todas las tentaciones. Esto significa cualquier tienda que le envíe noticias sobre ventas u ofertas flash, grupos e incluso cadenas de tienda. Cuando no sepa acerca de una oferta, no se sentirá tentado a comprar dicha oferta. Número 10. Encuentre formas de realizarse fuera de las compras. Comprar, e incluso navegar, toma mucho tiempo, lo que notará cuando deje de comprar por el placer de hacerlo. Encuentre un nuevo pasatiempo o actividad para llenar ese tiempo extra con algo productivo, para que el aburrimiento no lo lleve de regreso a las tiendas. Ahora es un buen momento para ver todos esos videos de entrenamiento de YouTube que ha guardado para cuando tenga tiempo. Número 11. Date una pausa de 24 horas. Cuando vea un artículo, debe tener esto en cuenta, considere esperar 24 horas antes de comprarlo. Darse un periodo de gracia de 24 horas le permite pensar en sus compras en lugar de ceder a las compras impulsivas. Tome nota de lo que quiere, y espere a ver si todavía lo necesita, o incluso lo quiere, al día siguiente. Número 12. Manténgase alejado de las tiendas. No puedes comprar cosas cuando no estás tentado en una tienda. Utilice las compras en línea para alimentos y productos básicos. Si los conductores de reparto al azar lo han asustado, también puede hacer la recolección de comestibles, todo dentro de la seguridad de su automóvil. Número 13. Utilice un presupuesto de caja. Un presupuesto de base cero, cuando se utiliza con sobres de efectivo, ahorra dinero y en tiempo real. Al priorizar dónde debe ir su dinero de antemano, puede retirar efectivo para compras que haya planeado previamente. Esto le ayuda a mantenerse dentro del presupuesto porque sólo tiene el efectivo para gastar y, uno vez que se acaba, 50 dólares a la semana para artículos del hogar puede parecer suficiente para que llueva sobre algunas almohadas navideñas. Pero cuando tiene en cuenta los artículos necesarios, como papel higiénico y artículos de limpieza, puede que no sea mucho. Número 14. Recuerde que es sólo un humano. Su peor crítico suele ser usted mismo. Si se cae del tren de la basura de no comprar, extiéndase un poco sobre el tema. Imagínese si su ser querido cometiera un error con sus gastos y comprara algo que no necesite. ¿Estaría locamente enojado y pensaría en ellos como un fracaso? ¿Les daría una paliza mental y les diría cosas desagradables? No, claro que no lo haría. Por favor, sea amable con usted de la misma manera. Ahora aplique estos consejos. Es muy importante que deje de gastar dinero salvajemente en cosas que no necesita para así lograr éxito económico, no lo dude. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil. Se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!